Jesucristo Jesucristo es mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a él Tú sabes que te amo Tú sabes que yo quiero conocerte más conocerte cada vez más Estas palabras salen del corazón estas palabras son reales vivo para ti yo me dedico a ti Rey de majestad tengo un solo deseo estar contigo mi Señor estar contigo mi Señor Jesucristo es mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a él Tú sabes que te amo Tú sabes que yo quiero conocerte más conocerte cada vez más Estas palabras estas palabras salen del corazón estas palabras son reales vivo para ti yo me dedico a ti Rey de majestad tengo un solo deseo estar contigo mi Señor estar contigo mi Señor estar contigo mi Señor Jesucristo es mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a él Jesucristo es mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a él Jesucristo es mi salvador Jesucristo es mi salvador Jesucristo es mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a él Jesucristo es mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a él Jesucristo es mi salvador y por siempre y siempre daré Gracias.